Hola mis estimados duplicantes y bienvenidos a otra guía más de oxígeno no incluido. Hoy vamos a comentar otro de nuestras estructuras más importantes, bueno, para el inicio, es el catre. Sí, efectivamente, el catre, sí, yo sé, no es muy espectacular. Vamos a comenzar con el nivel tecnológico o tier de investigación. Esta es, como ya mencioné, una de las primeras estructuras que nos permite el juego para crear, por lo tanto, no está en la lista de investigación. Y esta se encuentra en la pestaña de mobiliario, si está en español, o furniture en inglés, que estoy seguro que lo dije mal. Pasemos ahora a los tamaños y los materiales. Para construir este pequeño catre se necesita un espacio realmente muy pequeño, es un 2x2, básicamente un cuadrado, y deben de ser casillas libres de estructuras para su construcción. Además de otros pequeños requerimientos, como por ejemplo debe estar en una base sólida, en pocas palabras, en un suelo. También necesita este suelo para su funcionamiento, con lo cual te recomendamos hacerlo sobre algo que no se destruya o se gaste, no como nuestro pequeño amigo en pantalla. Y también cuiden sus techos, porque en muchas ocasiones un pequeño bloque de arena puede, pues ahora sí que hacerte pasar una muy mala noche, por lo menos para tu duplicante. Ahora seguiremos con los materiales, que sorpresa, son los mismos que usan las casillas de suelo o tiles, y sí, también vienen con los mismos beneficios. O sea, arenisca te da 10% de decoración, roca ignia aumenta el nivel de sobrecalentamiento a 15 grados centígrados y es de calentamiento más lento. El granito te da un bonus de 20% más de decoración y aumenta el rango de sobrecalentamiento a 15 grados. Roca sedimentaria, térmicamente reactivo. Obsidiana, más 15 grados centígrados y es también térmicamente reactivo. Fósil, nada. Cerámica, más 20% de decoración, sobrecalentamiento más un 200 grados centígrados, que es bastante, también es aislante. Roca máfica, que es térmicamente reactiva. Isorine, aislamiento y calentamiento lento. E insulation, que también es aislante y de calentamiento lento. Ahora, es una cama. Realmente no es que necesites que sea suficientemente duradera para eliminar, no sé, para aguantar en el magma. No, no es necesario. Estos bonus realmente sobran, porque además, como la cama no genera ningún tipo de aura de decoración, el aumento de porcentaje es igual a cero, porque 10% más de cero es igual a cero. Así que bien, pasemos a los usos. ¿Y para qué sirven los catres? Bueno, pues para dormir, ¿qué más? Y si han dormido alguna vez en un catre, sabrán que no es muy cómodo. Pero, hey, es mucho mejor que dormir en el suelo. Y a esto va el uso principalmente, para que los duplicantes tengan un lugar donde dormir. Si no hay un lugar donde dormir, como ya mencioné, los duplicantes van a descansar en el piso, lo cual les va a agregar un estado negativo, dolor de espalda. Bueno, esta es una condición que baja en menos uno el nivel de atletismo, además de que tiene una penalización en el estrés y dura medio ciclo, o en pocas palabras, medio día. Solo para que lo sepan, cada punto de atletismo es equivalente a un 10% más de velocidad. Eso quiere decir que un menos uno reduce un menos 10% la velocidad del duplicante. Durante medio día, yo lo sé, pero créanme, ese 10% puede ser un poco doloroso. Además, los catres también son un requisito principal para conseguir el bonus de sala cuartel, o barracks en inglés, que les brinda a todos los duplicantes que dormen en uno de ellos una pequeñísima y nada despreciable más uno en moral. Sonará poco, pero hoy es buenísimo para las primeras fases del juego. Además de que regenera estamina. Y hablando de estamina, así es, esto es algo de lo que normalmente no se habla mucho, y resulta ser que todos los duplicantes tienen algo llamado estamina o resistencia. ¿Ustedes lo sabían? Yo no. Verán, esta barra, cuando llega a cero, hace que el duplicante caiga completamente cansado en cualquier parte donde esté o lo que esté haciendo. Y no va a despertar hasta que recupere el 100% de la estamina. Dormir recupera la estamina y dormir en una cama aumenta un 100% el bonus de recuperación. Y además, dormir en una barraca o en una habitación hace que este bonus aumente todavía más. Muy bien, vamos con la parte que a todos les encanta. Los datos curiosos. Cuando creas un catre, este no tendrá asignado absolutamente nadie. Sin embargo, si un duplicante todavía no tiene un lugar donde dormir, se va a apropiar de este. ¿Ok? Eso es de manera automática. El catre cuenta con un bonus de regeneración. Así es. Mientras el duplicante esté durmiendo en esta cama, se va a ir regenerando un punto de salud cada 25 segundos del juego. Nada mal. Eso quiere decir que una noche normal recupera hasta 3 puntos de salud. Cuando el pequeñín duplicante se va a dormir, el juego realmente considera que el duplicante se encuentra en el lado izquierdo de estas dos casillas que están aquí. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, para empezar, puedes poner elementos decorativos que puedan subir todavía más su moral. Además de que puedes poner sistemas o interruptores que funcionen dentro de este lado de la casilla. Así que adelante, aprovecha, sé creativo y puedes crear cosas para que funcionen mientras los duplicantes duermen. Y bien, eso ha sido todo. Como siempre puedes dejar tu comentario, tu like, suscribirte al canal si no estás suscrito y te deseo lo mejor para tus bases. Hasta pronto.